San Lucas, una población de raíces ancestrales desde la expansión del Imperio Inca hacia el norte. Actualmente el 80% de sus habitantes son indígenas de la nacionalidad quichua, pueblo zaraguro, que aún mantiene sus costumbres, tradiciones y conocimientos. Una parroquia con un enorme potencial étnico-cultural, ubicada en la parte norte del cantón, a 55 kilómetros de la ciudad de Loja. Su cultura constituye uno de los aspectos fundamentales de su gente, sus prácticas sociales, económicas, religiosas, manifestadas a través de una complejidad de relaciones organizativas, familiares, interfamiliares, relación con la tierra y los recursos naturales, así como la simbolización de valores expresados en el idioma, festividades y actos religiosos que determinan su identidad. Parte de su cultura es el folclor musical, danzas y creaciones indígenas que permanecen todavía inexploradas. Existen grupos folclóricos conformados por auténticos indígenas que hacen posible la trama maravillosa del artista indio, que reproduce en cada una de sus interpretaciones los espejismos de una gran civilización prehistórica. A ello se suma el gran número de sabios médicos ancestrales, que aportan con su gran fortaleza a quienes viven a su alrededor. La espiritualidad y el uso de las plantas medicinales son sus principales fuentes de apoyo. La medicina alternativa y los rituales religiosos de invocación a los dioses y a la Pachamama se han constituido en una de las fortalezas de San Lucas. Las fiestas del Inti Raimi, o llamadas también fiestas del sol, llaman la atención de propios y extraños. Una herencia desde la época del Tahuantinsuyo, que practica el pueblo zaraguro y la comparte de generación en generación, conservando esta tradición que tiene como objetivo, agradecer al Inti Sol por las cosechas del año. Las creencias de los pobladores de San Lucas están claramente poseídas por el amor a la Pachamama, a la madre tierra. Ella tiene su existencia en los cerros, montañas y lagunas. Esta tierra, con increíbles potencialidades turísticas, tiene también una enorme fortaleza ambiental, puesto que más del 54% de la superficie está cubierta de bosques primarios y secundarios. Asimismo, tiene un patrimonio natural de alto valor, como las ruinas de Ciudadela, consideradas como un centro arqueológico, en donde existen huellas o pequeños muros de una antigua ciudad incásica, atravesada por el Camino Real o del Inca. Hablar de la gente de San Lucas es hablar de amabilidad, honradez y mucho trabajo, pues hombres y mujeres dedican el mejor de su tiempo a labrar la tierra y al cuidado de su ganado vacuno, animales menores como cuyes, cerdos, aves de corral y otros, que más allá de ser su principal fuente de economía, se han convertido en la alacena de la ciudad de Loja, pues sus productos llegan a los diferentes mercados municipales. San Lucas, agroecológica, diversa, con saberes y semillas ancestrales, un patrimonio étnico-cultural. San Lucas, agroecológica, diversa, con saberes y semillas ancestrales, un patrimonio de origem natural humanitaria. Sarga, agroecológica, diversa, con saberes. San Lucas, agroecológica, diversa, con fimbteras en las скобы centrales, un patrimonio derivada por el tiempo de seleccionar en las formas deиться vivas. Acáctaty y serías. Gracias.